La gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, también pasó por la Asamblea Departamental a render informes sobre las gestiones que se han adelantado durante la vigencia actual. También dio a conocer la convocatoria de una maestría que abrió el instituto. Hemos realizado el informe, entregamos el informe a la Asamblea Departamental, a los medios de comunicación y a la comunidad que estuvo presente. Nos hemos enfocado en cuatro aspectos. Uno ha tenido que ver con la colocación de los recursos que ha hecho el IDEAR. Se ha hecho una colocación superior a los 9.400 millones de pesos en la línea de crédito, tanto educativa, libranza e institucional. También hemos venido socializando el portafolio de servicios. Hemos estado realizando un desplazamiento por cada uno de los municipios. Hemos hablado con cada uno de los alcaldes, con cada uno de los gerentes de los entes descentralizados, para poder nosotros llegar a hacer un apalancamiento a los proyectos de inversión que vayan en armonía con el plan de desarrollo, tanto municipal como departamental. La gerente LIDAR, Maricel Ortiz, dio a conocer el recaudo de cartera vencida durante el presente año. También se hizo una entrega del informe del recaudo que se ha realizado hasta el momento, donde el IDEAR ha recogido a corte 30 de octubre, superior a 9.500 millones de pesos, donde los meses que se vio más afectado en su recaudo fue el mes de marzo y abril, teniendo en cuenta que era cuando iniciaba la pandemia. De ahí en adelante hemos tenido un recaudo positivo, hemos venido con un cumplimiento superior al 90% frente a la meta y hemos visto el compromiso que tienen nuestros clientes frente al pago de sus obligaciones financieras. También se entregó un detallado informe sobre los cobros jurídicos que viene adelantando el IDEAR. También se les estuvo hablando de las gestiones que se han venido realizando con los cobros jurídicos de aquellas obligaciones que se encuentran vencidas de más de 120 días, donde nos ha permitido de esa manera tener también un acercamiento con los clientes y que ellos puedan hacer la normalización de su obligación y puedan empezar a realizar sus pagos oportunamente y de esta manera salir del reporte negativo de las centrales de información, salir del cobro jurídico y también iniciar con un buen comportamiento de pago. La funcionaria dio a conocer el proyecto que se adelanta desde la Secretaría de Planeación y es ejecutado por el IDEAR de unos cupos para profesionales que quieran realizar una maestría. Estuvimos hablando sobre un proyecto que se está llevando a cabo desde la Gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Planeación Departamental, donde se está llevando a cabo un proyecto de fortalecimiento de capital humano, donde el operador de este proyecto es el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Este proyecto consiste en la asignación de 60 cupos para maestrías a profesionales araucanos. Este ha sido un proceso porque la financiación de estos recursos provienen del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también tenemos la cofinanciación del Departamento de Arauca, de la Gobernación del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, también está vinculada en la cofinanciación de este proyecto, y las cuatro universidades que son las que van a ofertar las carreras para estas maestrías, como es la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estamos en este momento en la fase de promoción, publicidad, para que los profesionales araucanos conozcan esta convocatoria y puedan participar de la misma una vez se abra, valga la redundancia, la convocatoria pública, para que ellos puedan presentarse y sean seleccionados. La gerente IDEAR aspira a que, antes que finalice el año 2020, se pueda contar con el operador para iniciar con algunos créditos en el Departamento de Arauca. ¡Gracias!